Vamos a ver un tema de estreno para mi compadre Tino Ávila y la agrupación de los Pipopes Vamos a ver un tema de estreno para mi compadre Tino Ávila y la agrupación de los Pipopes Vamos a iniciar, dice Mientras que un pobre amaco llorando por ti Mientras que un pobre amaco llorando por ti Vamos a iniciar Se llama Otros negros Vamos a iniciar, dice Si tú no me amas, dura Acá no me va tomando Venga el sabor, dice Mientras que un pobre amaco llorando por ti Mientras que un pobre amaco llorando por ti Vamos a iniciar, sabroso dice Acá no me va tomando por ti San Lucas el Chico Mientras que un pobre amaco llorando por ti Mientras que un pobre amaco llorando por ti Somos en la transmisión en vivo En la Tortuga Martínez Vamos a iniciar, sabroso dice Los hermanos Martínez Sonido Los hermanos Martínez Sonido Los hermanos Martínez Sonido de la Tortuga Vamos a iniciar, sabroso dice Sabroso La Tortuga La Tortuga Y digan a las chicas, se merece Y no se acompaña, dice La Tortuga Ajá Mi samba Venga Martínez, ya llegó la familia Nieves Allí viene mejor Domingo Arenas La familia más sabrosa Mi samba Ajá Y toda la familia Nieves La Tortuga Chorando 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 Y me acompaña mi señora madre La señora Lorena Juárez Mi tío Oscar Y toda la dinastía sonido Y si tú no te acompañe a los hermanos Martínez Y si tú no te acompañe a los hermanos Martínez Me trigo la Tortuga La Tortuga Mientras que tus ojos negro Que te hace Estamos en los tres años de la pequeña Ciadani Muchas felicidades Para Nicopo del Cuervo Para Magali Y a él le queremos ver bailar Dice La Tortuga Escúchala Dino Ávila Para el chico Apocalipsis Cierra con la Tortuga Dice Los hermanos Martínez Sonido de la Tortuga Ajá Bueno para la gente de Tejama Y a él nos acompaña A ver a quién nos baila Jique Martínez La Tortuga Miren una peruanita Ajá Ya llegó la hermosa Francis Cosme Allí entra Chichuca Ajá Y a él nos vemos De aquí ocho días La clave Caricia De Bogar La Tortuga Martínez En Camino Central Los hermanos Martínez Llorando Y que Martínez Venga para Kiki López Para Vicky En San Lucas el Grande La Tortuga Ajá Ya llegaron los volcaneros Esquina Fuente de Volcano Venga para el Bici Diabrito y el Yogur Todos los volcaneros Y si tú Los hermanos Martínez Sonido de la Tortuga Llorando Por ti Y que rico En San Vida Llorando Por ti Mientras que tus ojos negros Me hacen sufrir Mientras que tus ojos negros Venga Martínez Llorando Para Gámez De la Carcaña Siempre con los hermanos Martínez Dice Vamos a ver Venga Venga para Berito Y en la semana Nancy Ganoa Ahí Señoras y señores Ojos negros De mi samba La Tortuga De mi samba